Bueno, fantástico, seguimos jugando The Forest, la versión 0.19c, si no me equivoco, si no me fijé mal antes de entrar. Ahí estamos, a ver, vamos a seguir. Bueno, no me acordaba mucho dónde estaba, pero ahora sí, ya estamos a punto de terminar esto. Piedra. Ah, sobran. ¿Dónde? No, no. Y la espalda también. Bueno, vamos a seguir jugando esto. Voy a terminar rápido de construir la casa. Voy a empezar con Tomar Troncos. Ah, estoy re mal de energía. A ver qué tengo. Nada, perfecto. Tengo un solo snack. Por acá yo me acuerdo que había... Ah, son todos venenosos. A ver acá. No. Yo nunca más terminé de construir ese... Una cosa para juntar semillas. Bueno, necesito comida. Qué cagada. A ver. No, este tampoco. Ah, mirá. A ver si puedo... Nunca, jamás... Puedo enganchar a algún pescadito. Siempre es como que... Creo que ya lo mencioné en otro video, pero es como que hay un bug o algo y no los clava con el palo. Creo que a mí solo me pasa esto. A ver. Recién había visto uno. Ahí. Ahí va uno. Claro, ya después que me meto al agua, no importa. Ah, pero encima está... Buah. Me cagaron como los mejores. Eh... Comida, comida, comida. ¿Dónde puedo sacar comida? No me quiero comer el snack porque... Pero me voy a tomar una de estas. Así por lo menos me puedo mover bien. Esto es etóxico. Estoy al límite de todo. Eh... A ver. Acá? No. Me caí que eran... Me creí que eran azules por el... El color. Podría ir ahí al agua y fijarme si puedo agarrar pescado, pero... Muy arriesgado. Vamos a terminar esto y después veo cómo hago. Acordarme de que no se tienen que caer... Arriba de la casa. Ahí está. Ahí está. Eh. Che, pensé que... Pensé que caían para el lado de adelante. No importa. Tres, cuatro. Y... Si cayeron para acá, tienen que estar por acá. Acá hay uno. Y el otro espero no haberlo perdido. Ahí. Otra pared más. ¿Cuánto nos quedan? Una, dos, tres. Sí, tendría que preocuparme más en comprar comida, eh. En buscar comida, digo. A ver. Estas flores que no sirven para nada. Más flores que no sirven para nada. Por acá creo que debería haber una cueva. Por la estructura. Comida. Nunca... Es imposible agarrar a estos bichos de mierda. Una vez que le pegá... Listo. Perdóname, pero tenía hambre. Perfecto. ¿No me entra más comida? ¿Puedo comer una? No. Bueno. Ah, la voy a llevar así. Creo que es la técnica más barata. Pero funciona. Tendría que hacer una trampa para conejos. Tendría que hacer una trampa para conejos. Nunca encontré... Nunca pude atrapar a un conejo. Salvo una vez... Que si lo atrapé y estaba jugando online y no... Se ve que era... Creo que era una de las primeras alfas del online y no funcionaba justamente la trampa para conejo. ¡Uy! ¿Qué pasa? Vamos trayendo la comida para acá. Ahora está lleno de comida esto. Buenísimo. Encima estoy cubierto de sangre. Creo que se me cayó por ahí. Bueno, ni perdón. Vamos a poner comida acá. Tendría que hacerme la... ¿Cómo se llama esta mierda? Eh... ¿Dónde está? Este. ¿Cómo lo voy a hacer? Primero quiero comer. Uy, tengo... Estoy al límite con la comida. Ah, me curó todo. Espectacular. Vamos a poner esto. Vamos a seguir poniendo piedras acá. Palos no me sobran. Vamos a agarrar todo. Entonces, bueno. Ahora voy a aprovechar que tengo buena comida. Y sí, voy a terminar definitivamente el refugio. Así a la noche ya no me preocupo. Tendría que ir y tirarme en el... Laguito que descubrí antes para curarme la... Para sacarme la sangre de encima. Ahora supongo que lo voy a hacer. Más vale que este árbol se caiga para mi lado. Vamos a poner otra acá. Sí. Buenísimo. Palos, palos. Bueno. Hizo lo que quiso. No importa. Vamos a poner esto acá. Más carne. La carne que me había dejado tirada antes. Por eso no la había agarrado. Eh... ¿Y los palos? Nunca hay dos. Creo que nada más. Otro palo, otro palo, otra piedra. Ya estamos. Uno acá. Vale. Y este es el último, si no me equivoco. Tendría que convertirlo esto en una puerta. Ahí está. Cosa de poder salir por los dos costados. Una. Una. Ah, la lluvia me limpio la sangre. Buenísimo. No. Cayó para donde se le cantó. Qué hijo de mil. Puta, Dios. Me cago en la conchuda lora. Hizo automáticamente lo que se le cantó a esta mierda. No, la acera para que me haga todo el círculo se puede ir acá. Vamos a poner una acá. ¿Era una sola? No, dos paredes me rompió. Una que venía esta por acá. Pero qué carajo haces esto. Ponete bien. Ahí está. Qué forro. Juego de mierda. Mal hecho. Voy a poner una de las carnes acá. No sé si me la va. ¿Me cae? ¿Me puedo equipar esto? Qué mierda. Ah, no me... Ah, me parece que es para el calor esto. Algo de calor leí. Bueno, ahí estoy suficientemente lejos de la... De la cabaña. Se me llega a caer arriba y desistir el juego. Se me están escapando todos los troncos. Vamos a terminar esta mierda rápido. Así. Supongo que lo puso. No entendí. Y acá había otro. Acá. No termino esta mierda. Vos te das cuenta, vos te das cuenta, vos te das cuenta. No me da que me... Hay definitivamente algo mal con este juego. Saco una pared para que me rompa otra. ¿O el juego tiene un problema o yo soy un retardado? Otra... Otra cosa no se me ocurre. ¿Y ahí estaba la otra puerta? No, acá. Qué basura, ¿qué es esto? Voy a tener que ir a cortar los árboles. ¿Qué me va a pasar? Voy a tener que ir a cortar los árboles del mal orto ahora para que no caigan de cara a la base. A ver acá si puedo agarrar comida de una vez. Hay uno allá. Hay como el 5 ahí, o sea, no me jodas. ¿Vos te das cuenta de que a mí solo me hace esto? Ah, pará, ¿no hay un palito más fino para hacer esto? Mirá, ¿cómo te vas a cagar? Este igual debería funcionar. A mí me están cagando. ¿Qué? Oh, ese canso. Vale, dale, que sigo en esto, no termino. Uno, dos. Mirá que me falta uno. Dale, 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 dale. Dale, querido. ¿Dónde está el último? Hay algo azul ahí, estoy viendo como cualquiera. Bueno, evidentemente me falta un solo tronco. Me voy a ir a cortarlo lejos porque estoy seguro de que lo voy a cortar y me va a aplastar la base. Tendría que tomar otro... No, tendría que comer. Dale, sí, vamos. Espera, dame un segundo. Esto acá. Ahí está. Vamos con el último. Ahí está. Salí el tronco. Ahora falta el tronco ese, me rompa los dientes y me muero. Bueno. Después de como 42 intentos fracasados, finalmente... Este acá. ¿Esto se puede comer ya? No. Vamos a ponerlo acá. Una de estas. Buenísimo. Bueno, terminamos. Espera, a ver. Primero vamos a comer antes de cantar victoria. Así puedo guardar la partida. Tendría que dormir también ahí, justo me dice. Tendría que ir a buscar otro tronco. Sí, mirá, la estamina se me gasta sin ni siquiera que la consuma. Tendría... A ver, hay varias cosas que tengo que hacer. Primero guardar. Ahora, tendría... Bien. Tendría que hacerme el banquito que está ahí. Me voy a buscar el otro tronco a ver si lo encuentro. Allá hay una. Quiero ver si hay otro igual por acá. Bueno. Tendría que hacerme el banquito como para poder estar sentado. Tendría que matar a una tortuga para poder hacerme el recipiente de agua. Aparte se cierra sola, ¿no? Vamos a hacer el banquito este. El banquito está... Acá. Una cama me podría hacer... Al pedo. Puedo dormir en el refugio. Vamos a hacer el banquito ahí. Agarrar esto. Vamos a sentarnos un poco así recuperamos esta mina. Tendría que matar a una tortuga. Tendría que conseguir una cacerola. Vamos a guardar de nuevo porque soy medio adicto a guardar. Tendría que matar a una tortuga. Conseguir una cacerola. ¿Qué más? Vamos a empezar a hacer eso antes de que se haga de noche. La cacerola, si no me equivoco, la puedo encontrar... En... En los campitos de esos que hay con carpas. Que también hay uno en la playa. O sea, podría matar dos pájaros a un tiro si me voy para allá. ¿Qué es esto? Tendría... No sé qué es esto, pero por lo que entendí el símbolo me dice que lo puedo explotar con una de las bombitas esas que te haces con los... Con los chips de computadora. Así que después voy a probar. No sé qué es. Seguramente después no lo voy a encontrar nunca más. Podría probar... Voy a hacer un experimento. Tendría que probar a dormir. Cosa de ver si ahora que estoy en un refugio cerrado logro hacer que pase al día siguiente. A ver. Yo tenía luz acá, ¿no? No. A ver, vamos a poner... La luz... Vamos a poner uno de estos. Creo que me sobran recursos para hacerlo. Ahora, con mi suerte, acordate que el fuego se expande y me prende fuego el campamento. A ver. Bien. Eliminar esto un poco más. A ver, vamos a tratar de dormir. Ah, qué lindo. Dios mío. Qué hermoso. Un poco creer que me funcionó. Bien. Uy, se prende fuego un pájaro. Bueno, buenísimo. Guardo de nuevo. Y ahora encaramos para la playa. Podría ir a mirar las aldeas que están ahí, pero se me hace que ya fui antes y no encontré nada. Así que... Acá era, a ver. Ahí pasó un negro corriendo. Vamos a abrir... Esto que... Encontré un reloj. Tendría que comer... Tomar agua. Encontré, por lo suerte, por lo suerte, encontré... Encontré mucha vida. Tendría... Pasa que... A ver. Vamos a volver para acá. Si yo tomo de acá, me saca vida porque no tengo... Oh, bueno, hay que matarlo. Si... Me saca vida porque no tengo... No está purificada el agua. No está... Lo que sea. Pero ya fue. Vale, sacame un toque de vida. No importa. Prefiero eso antes que... Que morirme de sed. Más soga. Vamos a seguir abriendo esto. Los relojes para qué se usaban. Ah, para la bomba de tiempo. Buenísimo. Bueno, justamente. Si necesitaba hacer el... La bomba esa para el otro, bueno, ya tengo un componente. Ahora, igual. Bueno, no me importa. No, pensé que no tenía. Soga. Necesito como sea... La cacerola. Vamos a entrar a una cueva. Una bebida. Ah, mirá un chip. Una bengala. Encontré todo acá. Pelotas de tenis. Bueno. Vamos para la playa porque... Así mato dos pájaros de un tiro. Yo... Intuyo que es por acá la playa. Total, cuántas cosas arreglo. Ahora tengo de todo. Así que puedo... Perderme tranquilamente. Más de esto. Estoy... Esto no me suena. No creo haber llegado a este área nunca. Claro, esto es parte de lo nuevo que se desbloqueó. Pero yo quiero ir a la playa. A la puta madre. Creo que es por acá. Bueno. Pensé que me iba a romper la cara. A ver. Estoy mirando para todos lados. A ver si encuentro algo útil. Acá. Acordate que me vas a comer un cocodrilo. Y yo estoy pelotudando acá. Lo amo. Lo amo. Sabemos que tenemos que ir. Casi que ni se me gasta esta mina cuando corro. Es hermoso. Bueno. Aparentemente encaré bastante mal. Ni siquiera tengo idea cuánto tiempo llego grabando. A ver. Estoy haciendo memoria de que mi partida anterior había ido a la playa. No en este planeta todavía no la descubrí. Antes de tirarme ahí y quedarme con un pelotudo vamos a ver. A ver. ¿A dónde carajo está la playa? Acá no puedo ni subir. ¿Qué es esto? Adorno. Ahí está. A ver. Yo conocía más o menos este mapa. No hay tantas posibilidades. Creo que había un 50% de probabilidad de que encare se la playa y fielse al lugar opuesto. Soy un imbécil. Vamos a hacer de cuenta que empecé a las 5 y media. Así que en 12 minutos tendría que llegar a la media hora. Y si no, bueno. Quedará un capítulo o muy corto o muy largo. No sé si lo había terminado de decir antes. Me parece que lo había empezado a decir y lo había dejado por la mitad. En 6 días sale la 0.20. Si no me equivoco. Esta es la 0.19C. Yo lo tenía que jugar. Creo que fue la 0.19 y después salieron dos mini actualizaciones que agregaban o que corregían dos boledes en realidad. Fueron muy muy chicas las... Vamos a descansar un poco. Las actualizaciones. Y ahora en 6 días sale la 0.20. La 0.20 tendría que ser medianamente importante si vienen siguiendo el esquema que vienen hasta ahora. Así que bueno. Ya voy calculando que la próxima vez que juegue al defore va a ser con la 0.20. Voy a tratar hoy, si me da el tiempo, de hacer dos videos seguidos. Así que hay dos posibilidades. O corto el video de golpe mientras estoy hablando. O sea que queda muy mal. Pero ya fue. Así que van a haber dos videos de la 0.19C. O queda un video super largo porque no vale la pena cortarlo en dos. Un barco ahí. Y el próximo video será de la 0.20. Pero no, lo más seguro es que... Corto acá. Bien. Lo más seguro es que queden dos videos de la 0.19. Así que bueno. El video se va a cortar en cualquier momento. Sin aviso. Esto fue mío, sí. Pero bueno, es lo que tiene la falta de organización y de tiempo. Estoy corriendo hace como un imbécil hace dos horas. No encuentro nada. La playa no me... O sea, miro para acá y digo no. La playa tiene que estar para allá. Pero tampoco me puedo poner a bordear todo el mapa hasta que encuentre la playa. Tiene que haber por acá. Ahí. Ahí me parece que... Me parece que no. Nada, no me parece nada. Estoy más perdido que... Ahí. Ahí ya está. Bueno, más temprano que tarde llegamos. Y la tercera opción ahora que estoy pensando. Ya que estoy corriendo tanto tiempo al pedo y sin hacer nada. Podría cortar partes del video como esta. Por lo tanto estoy hablando al pedo. Y estaría. Y hacer un solo video con partes recortadas. Porque yo sé que mirar esto es bastante molesto. A ver, acá hay más cosas. Pero no sé. Eso se verá en el momento. Si encuentro un snack me lo como. Bueno. Parece que llegué a un espejismo. Ay, no. Nada, nada. Uy, no veo. El barco. Junio del 82. Parece que llegué a un lugar medio importante. ¿Está sola podía agarrar? Sí. Y la grabación que escuché. No la voy a poner. Porque sé que influyen en algo las grabaciones. ¿Plata? O sea que afectan a tu entorno en cuanto a tus enemigos. No sé. Creo que hay una grabación que hace que se acerquen más a otra que se vayan. Bueno, no voy a mandarme cagada por ahora. Pero bueno, no importa. Por lo menos encontré algo interesante entre todo este camino de mierda. Yo dije que había encontrado la playa. No encontré nada. Y todo este área, si no me equivoco, es todo nuevo. Bueno, buenísimo. Bueno, encontré el caparazón que buscaba. Allá hay más. En realidad es lo que me interesa la carne. Vamos a hacer cuenta que las agarré. Voy a limpiar. Ya está. No encontré la cacerola, pero no importa. Seguramente ahora volviendo me voy a cruzar con un campamento. Vamos a poner un snack. Bueno, teóricamente corrí mucho al pedo, pero por lo menos encontré lo que buscaba. Así que vamos pegando la vuelta. Más palos. Más palos, ya tengo todo. Cuando llueva cuando llueve. En cambio, si no llueve, te jodés. Necesita la cacerola para... A ver si acá hay alguna de esas casualidades del... ¿Esto es una cara? Bueno. Me hizo agarrar el Farcad y 3. Acá está. Buenísimo, buenísimo. Y plata. Acá debe haber una trampa, pero es de aquella. ¿Esto es una cabeza o un cráneo? Creo que es un cráneo. Lo cual me vendría buenísimo. Para la cabeza de cráneo con luz que quería hacer. Y vamos, ¿no? Antes de que me salgan los mutantes. Trapo. Buenísimo. Ahí había otra de las piedras con el simbolito de la bomba. Voy a probar. No sé si hoy... No sé si en este video, pero lo voy a probar. Tengo intriga por saber qué pasa. ¿Es un tipo? Me pareció que vi... No sé si era un conejo, un ciervo o un tipo que pasó corriendo. Algo con cuatro patas me pareció ver. El sonido no me ayuda. Bueno, buenísimo. Tengo comida. Buenísimo. Que encima las vallas estas azules también te dan... Agua. O sea, te curan la seda. Así que... Perfecto. Bueno, empezamos mal, pero terminamos perfecto. Si acá está la cabaña esta, la aldea, quiere decir que acá está mi casa. Bastante mal ubicado estoy. Soy un idiota. Y vamos a ver si por fin puedo llegar a esta etapa en la que te empiezan a aparecer los mutantes. Que nunca lo vi. Vamos a prender fuego. Esto ya se puede comer. Voy a colgar un par más porque... Voy a colgar este. Y... Este. No le tengo mucha fe a este... A esta estructura. Por eso no pongo toda la comida. Este también es nuevo. Este es nuevo. Así que vamos a sentarnos un toque para recuperar el 1% de estamino que me falta. Ahí está. Vamos a abordar. Bien, voy a cortar un toque para ver cuánto tiempo llevo grabando y más o menos organizarme. Así que ya vengo. Bueno, efectivamente estoy prácticamente la media hora clavada. Así que voy a cortar acá el primer video. Y ahora voy a empezar a jugar el segundo. A ver si puedo dejar la piedra de acá. Uy, entré un montón. Así que bueno, acá termina el primer video de la versión 0.19. Vamos a seguir ahora con la próxima de la 0.19. Y ya el próximo video, el tercer video de estos tres, sería con la versión 0.20. Así que muchas gracias por ver y hasta el próximo video.